ningún tipo de medio de comunicación periódico escrito y sobre todo lo que utilizan son una serie de juegos y de trucos en los que se combinan por un lado la literatura y por otro lado los medios visuales, la imagen con eso se juega y se intenta trasladar unos mensajes casi siempre con un fin didáctico y casi siempre con la idea de dirigir de alguna manera el pensamiento de la sociedad eso es algo que sobre todo el profesor Marabal, el profesor Marabal lo ha estudiado en la cultura del barroco, también en la ciudad de Abril con otra serie de estudiosos y es algo que parece mentira, lo estaba comentando antes, como ese periodo de crisis del barroco esa manera de actuar por medio de los poderes fácticos y la forma de actuar la sociedad ante lo que está ocurriendo es muy similar a lo que está pasando ahora en mucho sentido, no tenemos tiempo, por supuesto, de hablar de eso pero parece mentira lo que se parece aquel comienzo aquellos finales del siglo XVI y comienzos del XVII con la crisis que estaba viviendo ahora Bueno